El de la inseguridad. Ahora es época escolar, estamos ahorrando y sufriendo todos los que somos padres de familia para comprar todas las cosas que nuestros hijos necesitan para regresar a clases. Y Diana, desde San Juan del Urigancho, nos va a contar una historia que la verdad es indignante. Diana. ¿Cómo estás Lorena? Muy buenas noches. Así es, aquí en San Juan del Urigancho, delincuentes. Atención con esta modalidad, ingresar a una casa multifamiliar, particularmente a un cuarto. Lo extraño del caso es que no forzaron la puerta principal, solo lo hicieron con la puerta de la habitación a la cual ingresaron. Se llevaron de este cuarto electrodomésticos que recién habían sido adquiridos. Acá están las cajas y solamente han quedado vacías, han quedado las antenas, los cables, electrodomésticos que ni aún se terminan de pagar. Pero lo que más indigna es que se llevaron los ahorros de por lo menos seis meses de trabajo del señor Willy Sánchez. Ahorros que estaban destinados para los útiles de su pequeña, para emprender un nuevo negocio, para empezar de nuevo. Sí, buenas noches. Efectivamente así es. Yo tenía unos ahorros de hace seis meses que estaban en la parte de acá, en esta parte. Ya dos billeteras. Una billetera que estaba con cinco mil soles y otra billetera que tiene esta cantidad de dinero. Pero solamente me quedé con 60 soles. Ya esos ahorros, vine, bueno, trabajé hace seis meses, eso era para los útiles de mi hijita, de colegio, para montarme un negocio, ya para independizarme por sí mismo. Entonces, este, mira lo que pasó, pues. Me destrozaron todo mi bien, todo mi cuarto. Y además en este roperito, Lorena, mira, sí lo han dejado desordenado los delincuentes. ¿Se han llevado también la ropa y las zapatillas nuevas de su hijita? Porque su cumpleaños había sido el 7 de febrero. Sí, sí, la ropa estaba acá. La ropa estaba acá y había un bolso. También acá se encontraban las zapatillas nuevas que compramos hace tres días, siete. ¿Hace recién el cumpleaños? Claro, hace tres días. Acá compramos zapatillas en un centro comercial y se llevaron tres pares de zapatillas nuevas, las mías, prácticamente dejaron las, este, las, las que ven, se aprecian ahí nomás. Y el televisor, pues, el televisor estaba acá, un televisor nuevo que compré a mi hijita, me pidió hace dos meses, lo compré el televisor, que todavía no terminaba de pagar también de un Blu-ray, que también compré hace poquito, pues no saqué a crédito. Y tengo que seguir pagando. Exacto, tengo que seguir pagando todavía de ese Blu-ray porque me falta una cuota a pagar. Y como se aprecia, casualmente ha quedado solamente la caja, la caja del televisor y la caja de Blu-ray. Y se llevaron también el equipo que estaba acá, pues, un equipo. Un equipo de sonido. Sí, claro, un equipo de sonido. Más o menos, ¿cuánto calcula todo lo robado, señor? En total, bueno, con el dinero y las cosas que se llevaron algo de 10 mil soles, pues, 9 mil y tantos y picos. Ahora, Lorena, ¿cómo ingresan esos delincuentes? Lo hacen cuando el señor se va, solamente se ausenta de la casa dos horas, ¿no? Que se va a patinar con la pequeña. Sí, mi hijita me pidió, dice, papito, vamos a patinar al parque. Y le digo, pero es tarde, me duele un poco la columna. Como yo sufre de columna, tengo tres hernias en la columna, digo, no puede salir. Pero vamos, y entonces, era mi hija, claro. Aquí un detalle también, Lorena. El señor Willy es papá soltero, desde hace dos años cría a su hijo como papá y mamá. Y usted, pues, complació a la niña, se fueron dos horitas y cuando regresó, ¿qué encontró? Encontramos la puerta, este, como se aprecia acá, destrozada la puerta. La chapa, ¿no? La chapa. Acá, como se ve, la chapa está destrozada de acá, en la parte de acá también, este, y me encontré con la sorpresa que estaba, el cuarto un desastre, fue destruido, ¿no? Y lo que, lo que hice primero es de irme donde estaba el dinero. El dinero que lo iba a usar hoy día, Lorena, para poder justamente... ¿Y cuánto cuesta esa lista de útiles, Diana? Porque el señor es chef. Sí, el dinero era para, el día de ahora iba a ser unas compras, lo que son, este, un, máquinas para trabajar en lo que es el ceviche, comida, lo que es marisco, un frigider, lo que son útiles para trabajar. Un pequeño restaurant para implementar. Lorena, ¿me decías algo? Sí, veo que era el dinero que estaba destinado, seis meses había trabajado Willy para poder ahorrar, para empezar este negocio, porque es chef, es papá y mamá para su hija, que eso es algo muy valioso. Muchas veces rescatamos historias de mujeres que se encargan de sus hijos. Acá tenemos un padre, un padre valioso que se encarga de su hija, con tres hernias sale a patinar y en las dos horas le roban todo el dinero ahorrado. Pero también el de la lista de útiles, sus zapatillas nuevas. ¿Cuánto costaba esa lista, por ejemplo, Diana, para ver si lo podemos ayudar? ¿Cuánto calcula que la lista de útiles le iba a salir a usted? Algo de 800 soles, con dos zapatillas y mochiles, algo de mil, pues así se gasta por años. Gracias, escolares. Y ¿sabes qué otra cosa que destacar aquí, Lorena? La pequeña Chiara, que es su hijita, recuperó esta alcancía. Los delincuentes se llevaron, si bien es cierto, de aquí del ropero, las dos billeteras. Esta de aquí me cuenta el señor Willy, que lo encontró por aquí, tirado. Esos son el dinero que ella junta para una computadora, pero ella le dijo algo muy especial cuando le entregó esta a usted. Sí, me dijo que lo usáramos para la comida, para el alimento. Entonces yo lo que digo es, no, hija, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Me dio tanta ternura de ese gesto de mi hija a su corta edad, que tiene nueve añitos, ¿no? No sé, me sentí, me tocó el corazón, me tocó el corazón. Para mí es doloroso ver a mi hija que se puso a llorar a la hora que no encontró las zapatillas, que ha comprado a su mamá recién. Y entonces le digo, no te preocupes, tu mamá te va a apoyar. Todos los zapatillas se han llevado las cosas. Entonces yo estaba para montar un negocio recién con ese dinerito que junté por mi hija, porque no quiero que sufra mi hija en el restaurante, porque yo lo veo que todo el día está en el restaurante. Y esto me da tanta pena. Yo no quiero que sufra, yo sufrí mucho en la vida, pero yo no quiero que sufra mi hija que tenga, que lo que yo no he tenido tal vez quiero que tenga ella. Entonces ese dinero yo junté para ser un pequeño. Y yo dije, voy a empezar de cero, voy a empezar de cero como tantos chefs que lo han hecho, porque yo admiro a Gastón, yo veo que es un excelente chef. Entonces dije, voy a empezar de cero como tantos chefs que lo han hecho, con un pequeño negocio. Si tantas personas hacen eso, yo te voy a hacer. Y juntó de sol a sol esos 5 mil soles. Sí, eso sí, porque hace poco también tuve un pequeño negocio que no me fue bien en el negocio, se perdió por un problema que tuve, un incidente familiar. Entonces mi primo, donde estoy hoy en día, me dio la mano con este... Nuevo trabajo. Exacto. Donde yo junté este negocio y dije, ya se acercan las clases mi hijita, no quiero que esté todo el día en el trabajo. Claro, porque lo que pasaba aquí Lorena era que el señor trabajaba junto con su primo y como no tenía con quien dejar a la hijita, la llevaba al restaurante y tenía que estar ahí la niña para no dejarla sola, justamente en este cuarto. Y usted quería un negocio que le permita también compartir más tiempo con la pequeña, solo dedicarse de repente a administrarlo y dedicarlo también para ella. Sí, por las tareas, que es un poco complicado para mí estar en el restaurante, venir acá a las tareas, los quehaceres de una niña, ¿no? ¿Cuándo empiezan las clases? En marzo. Diana. Ya no falta nada. No hay mochila, no hay cuadernos ahorita, porque todo se ha ido, Lorena. No, en realidad el caso de verdad me parte el corazón porque ser papá y mamá para los hijos es complicado a veces y no debería hacerlo por televisión, pero dile al señor que yo le voy a comprar los útiles escolares a su pequeña, yo voy a asumir, ya después coordinamos contigo por interno para asumir los útiles escolares, la mochila, para que esta pequeñita Kiara pueda ir a clases, porque se lo merece. Porque entonces, la verdad, yo le voy a dar, señor Willy, los útiles escolares para su hija. Acá en prensa todos nos vamos a sumar, nos vamos a juntar, porque en su caso nos ha conmovido, porque queremos ayudarlo de corazón, así que después con Diana vamos a continuar. Yo estoy llorando, no debería estar llorando en televisión, pero bueno. Bueno, y ojalá otras personas también se puedan sumar a ayudarlo en su deseo de ser chef, de trabajar desde su casa. Mira, Gastón Acurio, sin duda podemos ver con otros amigos cocineros también, sin duda, para ver una manera de salir adelante, porque usted representa el empuje de muchísimos peruanos que no se rinden, que no abandonan a sus hijos, que están ahí y que se han quedado con la alcancía de Kiara, con esos 70 soles que ella ahorraba para una laptop, pero le dijo, no papá, vamos a comprar comida con esos ahorros, y esos son casos que se merecen destacar, sin duda. Sí, buenas noches. Lorena, sí, 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 lo que pasa es que yo estaba juntando un dinero para montar un negocio y para estar más tiempo con mi hija, pero lamentablemente estas personas que a veces, como lo repetí, no tienen corazón, vinieron y se llevaron todo el dinero. Y hoy en día es un poco difícil, difícil para mí, porque yo hoy en día soy padre y madre para mi hija, me preocupo mucho mi hija y jamás dejaría a mi hija abandonada. Y eso hay que aplaudir o reconocerlo, dígale a Kiara que va a tener sus útiles, de todas maneras, acá todos en prensa vamos a participar, a colaborar, nos vamos a encargar de que pueda elegir la mochila que le gusta. ¿Qué le gusta? ¿Qué personaje? ¿De qué quería que fuera su mochila, su lonchera? No eligió todavía por el trabajo, porque yo estaba en el trabajo, no tengo tiempo, yo no tengo el tiempo, para mí es cortísimo a veces de pasar un ratito con ella, porque yo me voy temprano, yo abrí el local ahí del primo, salía tarde, seis y media, venía a la habitación para su aseo nuevamente, y a veces un ratito me da tiempito, media horita me iba al parque, donde ella me pedía, y para mí es cortísimo, no tenía ni tiempo, no salía a ningún sitio, yo también estoy un poco mal en la columna, tengo presidencia en la columna donde no me permite salir. Tres hernias. Vamos a repetir, Lorena, el nombre del señor Willy Sánchez, para todos los que quieran apoyarlo, es un hombre luchador, mire, ya Lorena se está comprometiendo con los útiles de Kiara, prensa se está conmoviendo y hay muchas personas también que nos están viendo, y también quieren sumarse a esta ola de ayuda, porque es una ayuda que usted le va a permitir seguir creciendo. Así como Kiara le dijo, toma papá para la comida de hoy, ahora muchas personas se están comprometiendo, me dicen ahora que la productora Gina Hernández se está comprometiendo con la mochila de Kiara también para regresar. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias por esta ayuda que muestran, para mí es una gran ayuda, porque prácticamente ahorita estoy de nada, estoy cero cero, y voy a empezar de nuevo, vuelta a trabajar, porque para juntarme un dinero, a ver, para montarme más adelante, tal vez un pequeño negocio. No está cero cero, Diana, está en cien, está en mil, porque tiene corazón, tiene un consentimiento valiosísimo, y eso no se puede cambiar, o sea, uno puede conseguir plata, puede trabajar, pero cuando está la persona, eso no puede hacer nada, él es papá y mamá, hay tantos hombres que abandonan a sus hijos, que se desentienden, que no les interesa, que siempre ponen peros, acá tenemos a Willy, un ejemplo de padres maravillosos, que se encargan, que no ponen peros, no están poniendo excusas, asumen, ponen el hombro, y si les toca ser mamás también, ahí están también, y Kiara tiene que sentirse orgullosa de usted, Willy, porque la verdad, la verdad, que necesitamos más hombres así, así que muchísimas gracias a Willy, a Diana, los vamos a dejar ya para hacer las coordinaciones por interno, y que por lo menos se vayan a dormir con una sonrisa, porque lo material se recupera, pero su corazón es estar en el lugar correcto. Gracias, muchísimas gracias, tal vez este, a ver, un minutito, se puede descansar, porque anoche, como el temor de esto, mi hijita no ha podido dormir, y yo agradezco a ustedes por esta ayuda que he mostrado, gracias a Dios, están acá, la prensa, Latina, yo soy un seguidor de Latina hace años, y sigo ahí pendiente, Latina, prendo mi televisor, ahí veo el noticiero, y yo hoy estaba escribiendo, pues dije, me van a... Muchísimas gracias, Willy, Diana, gracias, gracias por la información, gracias a ustedes, porque en verdad, en medio de días difíciles, hay noticias un poco más alentadoras.